¿Te has avisado? Tú vayas tranquilo ¡Vaya! Cuidado aquí en los surcos que patinarán Que aquí el firme que hay es diferente ¿No es arenoso? Que aquí no es firme arenoso Y esto patinará más que aquello ¡Me cago en la puta! ¡Joder! Sí, sí, pero me quejo de los pedazos charcos que hay He levantado la rueda, pero ni así ¿Qué? He levantado la rueda, porque claro, cuando cae la de atrás ¡Chau! Voy a charco, charco